Venga a rezar, no te le das a ti, no se va a lo que sea, es tiempo para amar. Tiempo de mal, tiempo de mal, sentir, no hablar, sin hablar y escuchar, sin oír. Es un buen silencio que rompe en el aire, es tiempo de vivir. Es un buen silencio que rompe en el aire, es tiempo para amar, sin hablar y escuchar, sin hablar y escuchar, sin hablar y escuchar, sin hablar y escuchar. Es un buen silencio que rompe en el aire, es tiempo para amar, sin hablar y escuchar, sin hablar y escuchar, sin hablar y escuchar, sin hablar y escuchar. Es un buen silencio que rompe en el aire, es tiempo para amar, sin hablar y escuchar, sin hablar y escuchar. Es un buen silencio que rompe en el aire, es tiempo para amar y escuchar, sin hablar y escuchar. Es un buen silencio que rompe en el aire, es tiempo para amar y escuchar, sin hablar y escuchar. Es un buen silencio que rompe en el aire, es tiempo para amar y escuchar. Es un buen silencio que rompe en el aire, es tiempo para amar y escuchar. Es un buen silencio que rompe en el aire, es tiempo para amar y escuchar, sin hablar y escuchar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!